Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Bueno, en este caso voy a hablar de ataduras sexuales. ¿Qué son las ataduras sexuales? Son trabajos de magia para provocar o para acrecentar el pensamiento sexual hacia, digamos, de la persona a la cual tú le haces el trabajo, hacia ti, bloqueándole a esa persona la energía sexual con otras probables parejas, hombres o mujeres. O sea, tú quieres a esa persona para ti, entonces la bloqueas y le haces una atadura sexual. O sea, solo va a tener pensamiento para ti, solo va a tener deseo para ti, todo se le va a bloquear. Bueno, el problema de estos trabajos, que no son trabajos de luz, y como en el caso de los amarres, suelen encargarlos personas que están desesperadas. Pero todo lo que uno hace desde la desesperación no se justifica, no está bien. Simplemente porque tú estés desesperado y sientas que ames a alguien, no se puede hacer daño a la persona que uno dice que ama o que uno siente amar. Por eso yo no hago ataduras sexuales. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien es víctima de las ataduras sexuales? Y al final quiero hacer una reflexión. Bueno, la persona tiene síntomas parecidos a los de la magia negra y específicamente se notan en lo sexual. O sea, supongamos que una mujer, en un ejemplo se va a entender bien, ¿no? Una mujer tiene un amante hombre y ese hombre tiene una esposa. Ese hombre le prometió muchas cosas al amante, al final la dejó y volvió con la esposa. Entonces el amante dice, yo amo, también estoy enojada, quiero venganza, esto es injusto, él me tiene que amar, él me prometió, entonces le voy a hacer una atadura sexual. Entonces, ¿qué le empieza a pasar al hombre este? El hombre este empieza, el trabajo por supuesto que le va a entrar, es un trabajo de baja vibración, pero va a entrar solo si la persona está vibrando bajo. O sea, un trabajo que vibra bajo, una energía que vibra bajo, no le va a entrar a personas que vibran alto. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, si un trabajo así le entró a este hombre del ejemplo, es porque ese hombre no estaba vibrando bien. Y probablemente la relación esa no esté funcionando bien o de la manera adecuada, por eso energéticamente no está fuerte la relación. Entonces él entra al trabajo. Entonces este hombre empieza a pelear con la esposa, hasta sin razón, no funciona la vida sexual entre ellos. Este hombre se la pasa pensando en la amante, este hombre no sabe qué le pasa y le dice a la esposa, no sé qué me pasa. Se sala un poco las energías y la prosperidad de este hombre. Puede ser que no duerma, mucho sueño de carácter sexual. Tiene como una obsesión, pensamiento obsesivo hacia la amante. Por supuesto que esto que explico yo, no solo puede ser provocado por una atadura sexual. Puede ser provocado también o potenciado por el deseo que el hombre este tiene por la amante. Lo que pasa es que este hombre quizá dice, sí, la deseo sexualmente, era una mujer muy poderosa, me gustaba el sexo, todo bien, pero no la amo y no quiero un futuro al lado de esa mujer. Entonces, cuando hay un deseo sexual fuerte, como en este caso lo explico, de este hombre por la amante, y además la amante le hace una atadura sexual y la energía está mal, y la pareja está mal, y el hombre este está mal, le va a entrar el trabajo y la persona va a vibrar en un nivel también bajo energéticamente, de hecho le entró porque vibraba bajo. Pero va a empezar a sintonizar más con el lado sexual o con el pensamiento sexual. Ahora, una pequeña acotación. Estos trabajos se hacen más poderosos si se pactan con una entidad. Por ejemplo, si usted va y hace este trabajo con un brujo y va y lo hace en el cementerio, utilizando alguna entidad del cementerio, bueno, usted lo está haciendo, la energía que proyecta es más poderosa, pero siempre que usted se lo haga a una persona de baja vibración, usted le hace esto a una persona con una vibración buena, la persona fuerte emocionalmente que sabe lo que quiere, no le va a hacer nada. Ahora, si agarra a una persona así como la del ejemplo, probablemente se le peguen entidades o se le peguen muertos, como dice alguno, si usted busca el trabajo con muertos, se le pegan parásitos, le pasa cualquier cosa. Pero está claro que no es ningún trabajo de luz y que además todo vuelve, todo vuelve. Tú haces algo así porque estás despechada, porque estás enojada con un hombre que te prometió y no cumplió, te vas a joder tú. Más grande vas a hacer tu despecho el día de mañana porque no va a funcionar esto. Yo lo digo. Después, si ustedes no hacen caso y lo quieren hacer, lo pueden hacer. Ahora, ese comentario que iba a hacer al final, que antes no lo hice, suelen todo el tiempo las personas, y esto se los digo porque es de todos los días, por eso yo hago este video. No lo hago porque se me ocurrió, lo hago porque todos los días aparece alguien que dice lo mismo. A mi marido le hicieron una atadura sexual, le hicieron un amarre sexual. ¿Por qué, Rodrigo? Porque tiene todos estos síntomas que usted explica, pero no es eso. No, no puede ser, pero sí tiene todos estos síntomas. Es que estos síntomas se pueden tener por muchos factores. Ejemplo, este hombre no te ama más, no para de pensar sexualmente en la amante, y la amante ha tenido una relación sexual muy poderosa, intensa, dura, sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, eso también es una conexión energética. Eso también es un ritual mágico. El sexo es un ritual mágico de intercambio de energía. Entonces, mi hombre está obsesionado con la amante, no para de pensar en ella. No funciona sexualmente conmigo. Es un amarre sexual. No, tu marido está caliente con la amante. Y sexualmente tú no le mueves un pelo. Entonces, sé que esto puede ser una verdad desagradable, pero sobre esta verdad desagradable, uno, si ve las cosas como son, puede empezar a trabajar en una solución. Si no te ama más tu esposo, o si tu esposa no te ama más, no quiere tener sexo contigo, y se la pasa pensando en el amante, ¿qué es lo que hay que hacer? No, es que entonces yo la quiero amarrar y hacer un trabajo de dominación y una atadura sexual. A ver, hay que usar un poquito la cabeza. Hay que pensar con un poco de sabiduría. Tú lo que tienes que hacer es liberarte de una persona así. Te tienes que liberar de una persona así. No seguir insistiendo. O sea, no autoengañarse creyendo que todas las situaciones que respondan a estos síntomas son productos de ataduras sexuales, de trabajos sexuales o de amarre sexuales. En la mayoría de los casos son producto de que hay un deseo sexual, una energía sexual muy fuerte en tu esposo o en tu esposa que no para de pensar en el amante. Y que ha vuelto a una relación, quizá la de la pareja, quizá la del matrimonio o la del noviazgo, donde no está fluyendo bien la energía sexual. Donde quizá se acabó el amor, donde las cosas están estancadas, y tú no estás entendiendo, si me dicen mi esposo es víctima de esto, mi esposa es víctima del otro, tú no estás entendiendo cómo salir del problema. Cómo restaurar la relación siempre y cuando todavía quede conexión. Porque en muchos casos, y esto es 100% la verdad, muchas personas dicen, tengo estos síntomas, quiero sacar el mal. Y resulta que no hay ningún mal. Ok, si no hay ningún mal, entonces es esto que dice Rodrigo. ¿Y cómo se puede restaurar la relación? En algunos casos no se puede. ¿Por qué? Porque se terminó. Porque la persona está contigo por dinero, por interés, por comodidad. ¿Saben cuántos hombres yo he atendido que se quedan con la mujer solo por comodidad? ¿Por qué no quieren hacer un cambio? ¿Por qué no quieren enfrentar los miedos del cambio? Yo creo que se sorprenden. ¿Saben cuántas mujeres yo he atendido que están con el esposo por conveniencia, por los hijos, por el dinero? Porque pueden hacer lo que quieren y no quieren empezar de nuevo solas. Porque me dicen, no, porque soy grande, Rodrigo. ¿Cómo voy a empezar de nuevo sola? No, mejor me quedo con este hombre. Y de vez en cuando tomo un amante. Yo no juzgo a nadie. Pero es mejor ver las cosas como son y tomar decisiones evolutivas. Si tú no amas a alguien, lo mejor es cortarlo. O sea, tú trata de que las cosas cambien, de que las cosas prosperen. No prosperan, no hay abundancia, no se mueve la energía sexual, no te interesa la persona, mejor ser sincero o sincera y cortarlo. Ahora, si tú amas a una persona, la persona no te ama a ti, está desconectada de ti, y está sexualmente pensando, haya un amarre, una atadura sexual o no, no para de pensar en el amante o en la amante. A ver, despiértate, despiértate que se te está pasando la vida al lado de una persona que no te quiere. Entonces hay que empezar también a darse cuenta que en muchos casos no hay ninguna atadura sexual, sino que es tu marido, tu esposa, que ya no te ama más, que ya no te piensa más, y que no se le mueve un pelo sexualmente contigo. Entonces, esta es la verdad cruda y directa. Y el brujo que dice que soluciona todos estos problemas es mentira. Es mentira, porque si a alguien tú no lo calientas más, porque se cansó, porque se agotó la relación, porque se acabó la pasión, se perdió la magia, no ama más, no tiene más conexión. El brujo que dice que esto lo cambia, no está diciendo la verdad, o no tiene conocimiento sobre lo que está hablando. Entonces, hay que entender dónde uno está parado. En muchos casos, sí, puede ser una atadura sexual, se quita, pero recuerde, vos quitás la atadura sexual, no significa que todo vaya inmediatamente a funcionar bien. ¿Por qué? Porque si usted prestó atención a la explicación, se da cuenta que entró la más conexión, la energía negra, porque la relación, la energía de la pareja y la relación, la pareja no estaba en un punto alto, estaba en un punto bajo. Estaba baja la energía, entonces lo malo entró. Entonces, es un video para reflexionar, no para como un tonto creer inmediatamente, puede ver este video, me pasa esto, entonces es una atadura sexual. Si no, no pensamos. Actuamos tontamente, y ustedes buscan 10 brujos, y los 10 brujos les van a decir todo que sí, que es una atadura sexual. Entonces, hay que pensar un poco, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.